Para todos Misiones y Corrientes Corazón de miel, te extraño tanto y no te he vuelto a ver Estoy llorando, esa ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cuela? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas moriré, ¿de qué me sirven tus recuerdos? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Dime que eres mucho, dime que no necesitas Dime que me quieres mucho como yo Si me quieres mucho, dime que me necesitas Dime que me quieres mucho como yo Con sabor y el corazón Corazón de miel, te extraño tanto y no te he vuelto a ver Estoy llorando, esa ausencia tuya es un dardo envenenado Corazón de miel, ¿por qué me dejas esta herida cuela? Mi dulce pena me has dejado el alma salpicada de tristeza Si no regresas lloraré, mejor arráncame la vida Dime que solo es una horrible pesadilla Si no regresas moriré, ¿de qué me sirven tus recuerdos? Yo solo quiero desnudarte con mis besos Si me quieres mucho, dime que no necesitas Dime que me quieres mucho como yo Si me quieres mucho, dime que no necesitas Dime que me quieres mucho como yo Dime que me quieres mucho Yo solo quiero desnudarte con mis besos Yo solo quiero desnudarte con mis besos Dime que meICI Gracias.